¿Qué tal, Monsters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy volvemos a los inicios del canal, volvemos con estos favoritos de ustedes y favoritos de su servidor, porque estas son unas piezas que la verdad pocos, pocos entienden la belleza, pocos, pocos comprenden, ¿no? Aman estas figuras como nosotros aquí en el canal, son las que dieron a luz a su servidor en la plataforma de YouTube, porque con estas figuras fueron con las que yo empecé, ¿no? Con las figuras bootleg mexicano de goma y las de Avengers ya son unas viejas favoritas. Y tú dirás, Master, pero esas son las figuras que ya tienes. Mira, ahí está el Capitán América y ese un Thor, pero les diré, traen piezas nuevas, las cuales no había visto ni siquiera en otro canal. Así que vamos a ver este paquetito, vamos a checar este pack de figuras porque trae figuras muy interesantes, pero primero veamos aquí lo que hay en este cartoncito, ¿no? El arte que trae, que la verdad son muy buenos. Me encanta lo que le ponen aquí arriba, ¿no? El arte conceptual, se podría decir, de estas piezas, el cual está bastante brutal, vemos que viene el Capitán América, está Thor, está Hawkeye, está Black Widow, Hulk, Vision, y está también aquí el Hulk Buster, iba a decir Iron Man, pero no es Hulk Buster, ¿no? Una mezcualanza extraña, pero muy chingona, y pues bueno, aquí están las piezas que vienen, que están muy interesantes. Va a ser rápido, vamos a checar más que nada las que no hemos visto y pues bueno, comenzamos. En primer lugar tenemos este Capitán América que ya hemos visto muchas veces, inclusive lo tengo ya aquí repetido como 3, 4 veces ya este Capitán América, que la verdad está bueno, pero este viene medio extraño, viene con un problema ahí en los pies, ¿no? Nació enfermito, pero la neta sus detalles se miran mucho más cabrones, ¿no? Se ve más perceptible su mamadismo, su mamadez. La verdad esta pieza está muy buena, me gusta, está muy interesante este Capitán América, lo interesante es los detalles que traen estas figuras, es lo que me encanta, pueden apreciar por completo ahí. Es una figura muy chingona, a pesar de que viene con este detalle en sus pies extraños, ya la tenemos repetidas veces, así que pues qué más podemos decir que es una pieza bastante agradable para la colección y también pues para practicar repintados, sí, también para eso puedes utilizar estas figuras que la verdad están muy buenas. Pasemos con la siguiente. Otra de las figuras muy chingonas, pero que ya hemos visto y tenemos muy repetido aquí en el canal, es este Falcon que la verdad está muy chingón también, vean los detalles, se pueden percibir por completo. Es una figura que me gusta mucho en su color rojo cereza que está magnífico, inclusive muchos llegan a decirle gelatinas a estos por su parecido, no sé si se nota como una gelatina, muy chingona la verdad la pieza, se alcanza a notar sus detalles también y como dije pues puedes practicar repintados acá para mejorar tu técnica, son figuras muy baratas de 25 a 30 pesos, no pagues más, 20, 25, 30 puedes pagar por ellos, pero no más porque la verdad no creo que valga la pena pagar 50 pesos por un paquete de estos a pesar de que están muy bonitos, pero la verdad siento que ya es un nivel muy excesivo, así que pues bueno esta pieza está muy buena también. Pasamos con la siguiente porque pues ya la hemos reseñado muchas veces aquí en el canal, así que pues ya está, vamos con la siguiente. Vean este Thor en su color verde limón que se ve poquísima madre, los detalles sobresaltan más que las demás figuras, es totalmente increíble, yo creo que estas figuras están obviamente basadas en un molde real, no creo que lo hayan esculpido a mano, aunque se podría hacer también, no hay buenos artesanos aquí en México con la capacidad suficiente para hacerlo, pero yo creo que estas figuras son hechas en moldes de figuras originales, estáticas tal vez, pero vean, y creo que todas estas figuras vinieron con problemas en los pies, creo que este lote de figuras debe ir al ortopedista para que los apoyen, y pues bueno, esta figura la verdad está muy buena también y es de las que ya tenemos repetidas, muchas, muchas veces en el canal, ahorita les voy a mostrar una figura que ya la hemos visto. Ven, ahí está Thor, ahí está ese Thor que justamente acabamos de ver ahorita, y pues aquí están otras, ¿no?, otros Avengers que tengo, el Capitán América, Iron Man, Hulk, ellos no son parte de los Avengers como tal, pero pues también aquí para ser bulto en la imagen, poca madre, Krillin, Krillin, no puede faltar tampoco, Krillin, Krillin, mataron a Krillin. Nada más a este guapo, ahora sí entramos a las figuras que no teníamos, y por las cuales yo compré este paquete, yo la verdad en las reviews que he visto en otros canales de este tipo de figuras, nunca había visto una figura de Groot así, vemos que es una figura de Groot adulto, aunque no está tan grande como debería ser en su forma adulta, incluso me atrevo a decir que la figura de Groot adolescente que acabamos de ver ahorita en la anterior toma, pues está más grande que este, pero miren nada más qué guapo está este Groot, tío, la verdad está poquísima madre, y saben que es lo mejor que tiene esta habilidad propia, porque estas figuras carecen mucho de esta habilidad, pero esta está toda guapa, vean sus detalles, está impresionante, es una figura magnífica, y pues una de estas, bueno, esta figura es una de por las cuales compré el paquete, a pesar de que ya teníamos pues tres figuras repetidas, pues vale la pena comprársela, nada más por esta, porque pues la verdad se me hace muy extraña, no sé si alguien más de ustedes la tenga, déjenmelo aquí en los comentarios, pero este Groot está muy muy brutal, así que vamos a pasar con la siguiente figura, para que este vídeo no se haga tan tan largo. Chéquense nada más esta pieza de Iron Man también, que está muy increíble, a lo mejor a esta pieza no se le notan tanto sus detalles, debe ser una armadura apegada a los cómics, por ese tipo tan distinto, al de las películas, no sé, la verdad yo no soy tan experto en ese aspecto, pero miren nada más está muy bueno en esa pose de batallas y de combate, muy poca madre, lo que sí, lo que sí no me gustó es que traía un chingo de rebabas, y pues no se lo podía quitar más que con la boca, creo que me tragué como un kilo de rebabas de estas cosas, la rebaba creo que se le llama a la cosita esta, que va sobrando así como estos bordecitos, así se lo fui quitando con los dientes, pero no mames, creo que me tragué como un kilo de esta mamada, pero la verdad esta figura de Iron Man está poca madre, la verdad a mí me gusta, el detalle, lo que sí, lo que sí no me late mucho de este aspecto, te voy a echar un poder cabrón, lo que sí no me late mucho de esta figura es el color amarillo, así como tipo orino o refresco de manzanita, pero la verdad aún así la pieza está increíble, la verdad me gusta mucho, y pues la verdad no la había visto en ningún canal, eso es lo chingón, así que tenemos aquí una pieza exclusiva, como diría el buen Myers, solo lo ves en el canal del Master of Collection, pasamos con la siguiente y la última que la verdad también está poquísima madre, vamos a verla, ya, se murió, pero chéquense nada más este Hulk de Thor Ragnarok, de Thor, de Thor, maldita sea, Thor Ragnarok, este Thor Ragnarok está poca madre, esta es la razón principal, esta es la razón principal por la cual yo compré este paquetito, está increíble el esculpido, el detallado, maldita sea, es una obra de artes, algo magnífico, tampoco la he visto en otros reviews, vean nada más, es una pieza totalmente increíble, que solo verás en el canal del Master of Collection, está poquísima madre la neta esta pieza, vean, vean, es increíble, chequen cada detalle, ¿saben qué es lo mejor de esta figurón? ¿De esta figurón? maldita sea, estoy hablando como retrasado mental, pero bueno, ¿saben qué es lo mejor de este figurón? estoy emocionado, es que la verdad esta pieza está increíble, lo mejor es que trae este hoyito, este hoyuelo aquí, para meterle la luz, la lucecita LED, puta madre, no sé, creo que estoy a punto de sufrir un derrame cerebral, o algo así, de blal, maldita sea, ¿qué me está pasando, señor? Bueno, voy a continuar, porque el show debe continuar, oigan, no sé qué me está pasando, y no estoy drogado ni nada, tiene mucho tiempo, bueno, aquí está esta figura, que está increíble, la verdad, está brutal, y ¿saben qué? Ahora sí, ya podemos jugar, ya podemos jugar a Thor Ragnarok, con esta pieza que tenemos aquí, ahora sí, ya podemos representar el combate, de Thor contra Hulk, esa escena increíble, cuando estaban en el coliseo, y se iban a dar en toda la torre, cuando Thor intenta hablar así, de que Hulk, hermano, por favor, no hagamos esto, y viene Hulk, y le da un sasca, boom, se enfrentan, y dan un combate muy, muy chingón, pero primero, lo que vamos a hacer antes de cerrar el vídeo, es checar la luz, LED, vamos a buscarla, ahorita se está hablando como retrasado, ¿qué me está pasando? Ya le pusimos la luz LED, así que vamos a encender, y probar el mecanismo, y una, y dos, y DJ, ya, la verdad, vean, vean, qué hermoso, qué precioso, no se va a poder enfocar, porque obviamente la luz no lo permite, pero vean, estos detalles, la verdad, están poca madre, a ver, vean, es magnífico, es precioso, es hermoso, hermoso como el venoso, vean, vean nada más, y ahora, el último, ¡hey! esto, me acaban de timar, esa es una, esa es otra, ¡hey! ¿qué pedo? ¿una, dos, ¡ah! tres, ven, ahí está, está preciosa esta figura, y lo que me gusta, es que ya traiga este mecanismo, pero lo que no me gusta, es, que, ya no venga con la luz incluida, no, si traiga el mecanismo, está chido, pero, también debería ya traer la luz, y alguien me mandó un mensaje, ah, bueno, no importa, así que sí, por ejemplo, este Thanos de Endgame, también lo trae, está muy chingón, la verdad, ya lo hemos visto aquí en el canal, y es una de las figuras más perronas de esta franquicia, al igual que este Thor, de Thor Ragnarok, y también este Hulk, con traje, por así decirlo, de guerrero medieval, no medieval, de guerrero espartano, de no sé qué sea, pero, está poquísima madre, y pues también este, este Thanos, trae ese mecanismo, para ponerle ahí la luz LED, y se ve brutalmente increíble, estas piezas cada vez, están mucho mejor, vean nada más, ahí están las otras, aquí está este, Iron Man, aquí está también, Groot, y las otras tres, pues que ya, ya tenemos, pero los que se llevan totalmente, totalmente, la noche, pues es aquí, es este Hulk, este Hulk de Thor Ragnarok, que está increíble, y pues bueno, estas piezas que ya hemos reseñado en el canal, que están magníficas, la verdad, así que cerramos el vídeo, ya, porque, estoy hablando como retrasado, y no sé si de verdad, me va a dar aquí un derrame, o qué onda, la verdad, el cerebro me está haciendo cortocircuito, no entiendo ni por qué, pero bueno, cerramos antes de que pase, hubo una tragedia aquí, en el vídeo, y con esta poderosísima vista, a los nuevos miembros, reclutas, de la colección, bootleg mexicano de goma, te invito a que te suscribas a mi canal, desde la campanita, para que mis vídeos, te salgan al instante, que están arriba, por favor, aquí en la bandeja de comentarios, escríbeme, qué te parecen estas piezas, si ya las habías visto por ahí, si ya las tienes, la verdad estoy sorprendido, pero bueno, estoy sorprendido más que nada, también por este Thor, que está increíble, inclusive cuando lo vi ahí dentro del pack, pues la neta, no pensé que fuera a estar tan brutal, pero en serio, en serio, que está increíble, es una joyita, y se acaba de convertir en una de las piezas, importantes en mi colección de bootleg, mexicano de goma, espero la puedan conseguir, porque vale completamente la pena, un saludo a mi amigo, Eddie Smash Toys, que es un personaje, un camarada, que le gustan mucho los Holt, así que, pues bueno, voy a dejarles aquí en la descripción, su canal, para que vayan y se suscriban, porque necesitan mucho apoyo, para llegar a los 100 suscriptores, hasta la próxima, ahí nos vemos bandita, un saludo muy brutal a cada uno de ustedes, ustedes hacen el canal, gracias a los que se están suscribiendo, vamos muy chingón, y esperemos antes de finalizar el año, llegar a los 2000 suscriptores, bye babies.